Hola inversores, bienvenidos a otro Clave Basics. ¿Es posible cubrir de la inflación esos pesos que tenemos que tener líquidos de un mes al otro para cubrir nuestros gastos fijos o que forman parte de nuestro fondo de reserva para imprevistos? Tengamos en cuenta que la inflación ronda el 50% anual, es decir, un 4% de un mes al otro aproximadamente. Como decía recién, hablamos de dinero que necesitamos para cubrir nuestros gastos fijos, como el alquiler, la luz y todos los servicios esenciales, es decir, dinero que no podemos arriesgar. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Lo más recomendable sería invertir ese dinero de forma tal que nos genere intereses o ingresos adicionales hasta la fecha límite en la cual vamos a necesitarlo para cubrir alguno de estos gastos. Pero, como decía antes, al ser dinero que no podemos arriesgar, podríamos decir que las inversiones de renta variable, en este caso, habría que desestimarlas. Y pensar más en las inversiones de renta fija, por ejemplo, plazos fijos, cauciones, fondos comunes de inversión. Todas estas son inversiones en donde no se pone en riesgo el capital. Ahora bien, la pregunta es, ¿no llegan a cubrir de la inflación? Depende. Depende del porcentaje de interés que generan, el cual varía. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas al canal para ver mucho más contenido bursátil. Por ejemplo, el plazo fijo a fecha de este video está cerca del 37% anual. Si la inflación es del 50%, claramente, a simple vista, podemos ver que no le estamos ganando. Pero, ¿qué sucede? Si hablamos de gastos fijos, hablamos de dinero que ya sabemos el monto que tenemos que abonar, o sea que está preestablecido. Por lo tanto, podríamos decir que no sería tan necesario contemplar la inflación para estos montos y enfocarnos más en cuál es el mayor interés o rentabilidad posible que se puede obtener, pero sin arriesgarlo. Ya que los activos de renta fija son los más recomendables para este caso, veamos de qué forma suelen ser conveniente usarlos o incluso combinarlos. El plazo fijo podría ser más recomendable para esos gastos fijos en donde tanto las fechas como los montos ya están pactados. Por ejemplo, el alquiler. Supongamos que todos los 5 de cada mes tenemos que abonar 40.000 pesos. Este dinero no lo podemos arriesgar y debemos tenerlo líquido listo para abonar en la fecha establecida. Entonces, si lo colocamos en un plazo fijo con una tasa anual del 37%, estaríamos obteniendo, al cabo de un mes, un rendimiento del 3,08% mensual. En teoría, si quisiéramos evitar la devaluación de esos pesos, estimemos que la tasa debería ser un 55% anual, es decir, un 4,58% mensual, aproximadamente. En conclusión, al establecer este plazo fijo nos estamos devaluando un 1,5%, a diferencia de devaluarnos por el 4,58% completo. Si bien no es el mejor escenario, es preferible. En el caso de un fondo de reserva para imprevistos, si deseamos tener ese dinero invertido, podría ser más conveniente tenerlo en un fondo común de inversión. ¿Por qué? Recordemos que en los fondos comunes de inversión, cuando uno invierte, estás suscribiendo cuotapartes, y al retirar dinero, estás realizando lo que se llama un rescate de cuotapartes. Por lo general, los plazos suelen ser 24 o 48 horas. Pero si deseamos aún más liquidez, sería recomendable uno que posea plazo inmediato. Por ejemplo, un money market. Hay bancos que te permiten operar fondos comunes de inversión directamente desde el home banking, en caso de que aún no tengas abierta la cuenta comitente, es decir, la cuenta de inversión. ¿Cuál sería la diferencia con un plazo fijo o mayor liquidez? Dado que se puede tener el dinero suscripto hasta necesitarlo y obtenerlo en un plazo bastante más inmediato en comparación. Por otro lado, una posible mayor rentabilidad. En algunos casos, algunos fondos comunes de inversión, dependiendo en qué invierten, pueden generar algún que otro porcentaje de mejor rendimiento. Aunque sea mínimo, es una diferencia. Si deseas aprender más en detalle sobre instrumentos de renta fija, como los fondos comunes de inversión, te invito al curso inicial Aprende a Invertir de Marucape. Y con el cupón TUTORIALOK tenés hasta un 10% de descuento. Respecto a la caución, suele ser muy similar al plazo fijo, con la diferencia que los plazos pueden ser inferiores a los 30 días. Si es el caso y según la tasa de ese momento consideramos que genera un mejor rendimiento, también puede ser una opción. En resumen, para el dinero que necesitamos lo más líquido posible no podemos arriesgarlo y deseamos obtener algún rendimiento hasta el momento de necesitarlo, las tres inversiones tradicionales que mencionamos son recomendables. Espero que toda esta información te haya servido. Te dejo en la descripción algunos links a cursos y talleres donde podés ampliar todos estos conceptos y mucho más. Recordá que con el cupón TUTORIALOK tenés hasta un 10% de descuento. Mi nombre es Mauro y nos vemos en el próximo Clave Basics. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!